Televisión y Movimiento Dinastía Ford Oaxaca presenta Estamos listos para vivir La máxima emoción El espectáculo más grande Jaripeo Extremo Adictos al peligro Prepárate, siente y vive la adrenalina más extrema ¿Quién dijo miedo? ¿Qué tal mi gente? Buenas noches, es un gusto saludarlos nuevamente Estamos ya a unos instantes de fin de semana Mañana es viernes y el cuerpo lo sabe Señoras y señores, buenas noches Los saludo con mucho gusto Domingo Erick Rojas Gracias por estarnos viendo en esta bonita noche Ya nos acompaña la linda y hermosa Viviana Desde Centro Botanero Cipolite, oiga Buenas noches mi gente Gracias Viviana, gracias, gracias, gracias Saludando a la gente que nos está viendo Gracias Y bueno mis amigos, en esta noche queremos preguntarles a usted Amigo jaripellero Amigo ganadero, amigo jinete Amigo aficionado ¿A qué ganadero le va? ¿Qué toro le agrada más? Comente, comente en nuestra publicación Comente en los comentarios Ahí abajito, dele like a la gente que nos está viendo por internet O si no, mande sus mensajes de texto ¿Por qué le gusta tal ganadería? ¿Qué concepto le ve? ¿Cómo distingue usted a cada rancho? ¿A cada jinete? ¿A cada palomía? Aficionado al jaripeo Es momento de que usted comente Y le dé las mejores críticas A diferentes ganaderías De todo México Usted que ha pagado un boletito Usted que ha andado de jaripeo en jaripeo Les damos la cordial bienvenida A todos y cada uno de ustedes Mi raza jaripellera Y en esta noche los saludamos desde Oaxaca Oaxaca, mis amigos Desde Belisario Domínguez 1200, Colonia Reforma Desde aquí se transmite Desde el foro de MVM Televisión Oaxaca Transmitimos totalmente en vivo Y a todo color Nuestra producción original de Jaripeo Extremo Adictos al peligro Señoras y señores Gracias pues a todos los niños en casita A todas las familias que nos ven A los señores A las señoras A toda la familia A los sobrinos A los abuelitos Las abuelitas que son también Una alegría Que le da la casa Una alegría Que le da a la familia Si usted tiene una abuelita Un abuelito en casa en esta noche Que está viendo nuestro programa De televisión en el canal 071 Muchísimas gracias Sírvale más cafecito Sírvale un mezcalito Si quiere Una tolita Un arroz con leche Ya cenaron Mi gente Ya cenaron Pues buen provechito Mil gracias Y que mejor Viendo Jaripeo Extremo Adictos al peligro Y la guapísima Viviana También en esta noche Señores Tendremos muchos videos En esta bonita noche Siempre Jaripeo Extremo Produciendo lo mejor Activándose día a día Actualizando todo el sistema Jaripellero En las redes sociales Suscríbase con nosotros A nuestro canal de YouTube Jaripeo Extremo Adictos al peligro ¿Quién dijo miedo? Señores Yo no Tampoco la gente de MBM Saludamos a Jessica Con mucho gusto También que nos está viendo En esta noche En la pantalla gigante Del 071 Les voy a mandar El primer video de la noche Señoras y señores Hablar de esta ganadería Hablar de estos torneos Hablar de los toros que ganan El toro que ganó La copa de los 50 mil pesotes Torneo en Cocoyoc Morelos Primera copa de Jaripeo Del grupo unido Cocoyoc Morelos Señores Esta es una fiesta muy grande Esta es una tradición Ya en Morelos Este grupo unido Siempre ha invitado A Jaripeo Extremo Muchos años ya Y mil gracias A todo este grupo Siempre en la voz Mi copa de José Alfredo Vicuña Cheque usted los videos Cheque las tomas Cheque las imágenes Y júzguelas Cheque tornellón Señores Hablamos de Morelos Y regresamos Una vez más Jaripeo Extremo Buenas noches Unido Cocoyoc Desplegue sábana Atención cámaras Atención Porque ahí está La primera copa del Jaripeo Aquí en Morelos Regále fuerte el aplauso Al grupo unido Cocoyoc La primera copa del Jaripeo ¡Vuelta, Vuelta! ¡Sale el hijo de tigre! ¡Ahí están! ¡Una jugana bonita, limpia! Empiezan los tiros Entreguenlos al montaje Este planeta pinete Es el pájaro de Cocura Es sometido ¡Vuelta! ¡Sale el ataque arriba! ¡Ahí están! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Mena! ¡Mena! ¡Ataque aéreo! ¡Ahí es el resparo! ¡Dejátele los tubos! ¡Quítenlo! ¡Y aca! ¡Quítenlo! 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 ¡Y es que de la que es tu cuerpo! ¡Ay! ¡Se ha ido bien levantado! ¡Espectacular! ¡Y a tu barrio! ¡Vaya! 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 ¡Viva el tremendo corazón! ¡Violando! ¡Ahí lo tenemos! ¡Vemos los reparos difíciles! ¡No ha sido el matiado! ¡Le cambia! ¡Le juzgamos ahí! ¡Vale la ventrina fuerte, camarales! ¡Ahí lo va el cartier! ¡Se va al centro de la descalculada! ¡Eso es! ¡Ahí está! ¡Ahí está la monta sierra! ¡El cartier! ¡Cartier! ¡Muto sierra! ¡Muto sierra! ¡El coro se va! ¡Se queda! ¡Mucha monta, sí señor! ¡Ahí está! ¡El coro se va! ¡La boca número 8! ¡Ahí tenemos! ¡Adiós! ¡Buencocausto! ¡Ahí pasa la O de Chalabaya! ¡Adiós, comparto! ¡Le rato, repí excepté! ¡Allí está la puerta! ¡Sale este tremendísimo rato! ¡Se llama Maza Ar elseja! ¡Muchaya salta los clavos! ¡Ahí está en Dios! ¡Se llamaba Maza Arón! ¡La dist�вito presidenta! ¡Se retengan! ¡不用 loco por Adelico! ¡Ay, la robo, muchacho! ¡Vaya a caminar! ¡Vaya a ser! ¡Surgiendo la robo! ¡La robo! ¡Inigualable! ¡Inigualable! ¡Loba es el reparo! ¡Sí, señor! ¡Esta es la torre de Cristo, viejo! ¡Tierra el papelota ya, váyase! ¡Se lo dejó, se lo dejó! ¡Se lo dejó! ¡Se lo dejó! ¡Se lo dejó! ¡Cuidado por el piso! ¡Cuidado por el piso! ¡Cuidado por el piso! ¡Cuidado! ¡Vuelta! ¡Sabe! ¡Es de tremendo para satisfazarlo! Se llama el destraciello de ranchos de los animales, pero creo que es el soñador, y ahí va la pollita, soñador, soñador, pollita, se va, se queda, vaya, vaya muchacho, ahí está el reparo del soñador, los cuatro García. Estoy fuerte, agarre ese soñador, pollita, todo lo más espectacular, la maravilla, en la nueva ley del García, sin señor, ese reparo extraordinario, aquí está el perrito con la pata, poniendo la cintura, poniendo la pierna, acarichando la gloria. Unido Cocoyoc, regálele fuerte ese aplauso, porque lo que se habla con la boca, se sostiene con el corazón, aquí está la copa, la copa del García, la copa ponemos. Señoras y señores, nuestro campeón es el torre, el cárter de rancho, las cubatas del señor Jorge Orihuela, su quinate, la motosierra de la Ciudad de México, gracias, gracias público, gracias gente, que Dios me los bendiga, Grupo Unido Cocoyoc. Unido Cocoyoc. Hablando de Rodeo Crucelis Pizza, solamente tienes que ingresar a nuestra página www.rodeocrucelispizza.com, ahí te informamos todo lo que tú quieres saber para poner tu propio negocio. Además, visita nuestro Facebook como Rodeo Crucelis Pizza, sabor y tradición. Saludo a don Carlos Cruz, a toda la familia Cruz allá en el Estado de México, en toda la zona de Cuernavaca, gracias, gracias por estar apoyando. Gracias, mi gente. Me voy al primer corte, regresamos, no le cambies a esta transmisión en vivo, no le cambies, por favor, porque regresando habrá mucho más. Y ya viene la vuelta de Viviana. Regresamos, mis amigos, buena noche. Está confirmado, un lugar lleno de sabor y tradición, Rodeo Crucelis Pizza, una siempre cerca de usted. Estamos en el Estado de México, Estado de Morelos y Ciudad de México, Rodeo Crucelis Pizza, atrévase a probarla. Próximamente en tu ciudad, contamos con franquicias disponibles, llámenos, 5538792861. Síguenos en Facebook, YouTube y en www.rodeocrucelispizza.com.mx, una empresa 100% mexicana. La velocidad de reacción lo es todo. Por eso, los vehículos Ford reaccionan más de 100 veces por segundo, ajustando la fuerza necesaria en cada rueda para que manejes con la seguridad de un experto. Descubre esto y todo lo que Ford tiene para ti. Estás disfrutando Caripeo Extremo. Estás disfrutando Caripeo Extremo.